Una alegría poder encontrarnos para un hecho tan importante, tan trascendente en la vida de cada uno de estos niños, de estos jóvenes que llevarán guardado en la memoria para siempre este momento, porque es un momento trascendente, porque es un momento en el cual elevamos nuestra mirada al cielo y asumimos un compromiso desde el corazón, un compromiso profundo con la bandera que simboliza muchas cosas, ese paño celeste y blanco simboliza la patria.